Bueno, hoy hemos convocado un Consejo Provincial que coincide con los dos años de mandato municipal y como, bueno, digamos, inicio de lo que es la Asamblea Provincial y la Asamblea de Izquierda Unida. Hoy vamos a aprobar las normas de todo lo que es el proceso asambleario. El Consejo Provincial comenzará siendo un recuerdo al que fue Coordinador Provincial de Izquierda Unida y exalcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, que, bueno, desde que falleció, pues no hemos tenido la oportunidad de hacerle ese recuerdo y a partir de ahí, bueno, pues habrá un debate político sobre cómo han ido estos dos años de gobierno municipal, no en Córdoba, sino en la provincia, con todos los gobiernos, los co-gobiernos y también el trabajo que estamos haciendo desde la oposición y a partir de ahí, bueno, pues, como digo, un debate sobre el proceso asambleario que va a ser Izquierda Unida a partir del mes que viene. Y, bueno, en general hacemos una valoración muy positiva de los gobiernos y de los co-gobiernos. Nuestros concejales y nuestros alcaldes y alcaldesas están haciendo un magnífico trabajo. Desde Izquierda Unida valoramos muy positivamente que se puede gobernar de otra manera y que lo estamos haciendo en los gobiernos municipales de Izquierda Unida. Y, bueno, también como fuerza política que está en la institución y en la calle, valoraremos el trabajo del plan de acción que ya nos marcamos en enero para, bueno, todo lo que tenía que ver con las reivindicaciones de la marea verde relativa a la defensa de la educación pública, a la marea blanca relativa también a la defensa de la sanidad pública. Y, bueno, pues muchísimas más reivindicaciones en las que hemos estado, que en el día a día, bueno, pues han sido conflictos políticos y sociales que hemos tenido en la provincia de Córdoba y donde Izquierda Unida, pues prácticamente podemos decir que hemos estado en su totalidad, si no militantes, hombres y mujeres de Izquierda Unida en esas reivindicaciones. Y eso es lo que vamos a debatir hoy. O sea, que un análisis de lo realizado a lo largo de dos años y quizás también un poco planificar pautas de cara a próximos comicios o el... Hombre, estamos en un... en el debate asambleario se produce, lógicamente, todo el debate de futuro, ¿no? El análisis de lo que se ha hecho, dónde hemos acertado y dónde hemos fallado y luego, bueno, pues a partir de entender el presente, proyectar el futuro, viendo hacia dónde vamos a trabajar y hacia dónde vamos a encaminar nuestra estrategia política con respecto fundamentalmente a las elecciones autonómicas, que son las primeras, que eso lo analiza la dirección andaluza y, posteriormente, a las elecciones municipales, donde, bueno, pues en ambos casos hay un debate sobre las confluencias y hay un debate sobre cómo Izquierda Unida va a afrontar esas elecciones y eso también, bueno, pues es parte del debate de la Asamblea Provincial y Andaluz. Crítica negativa, de algo negativo realizado, le dice que los dos años positivos, pero ¿alguna crítica negativa para Susaná? No, porque aquí hacemos valoraciones globales de todos los ayuntamientos y en lo global, no en lo particular y en un tema en concreto, pues valoramos muy positivamente el trabajo que ha hecho nuestra gente en las instituciones, no entramos en el detalle, a lo mejor, de un pueblo, de un barrio, de un tema de Córdoba capital, sino que hacemos una valoración global y a partir de ahí, bueno, nosotros intentamos siempre gestionar con transparencia, con honestidad, con honradez, gestionar defendiendo lo público, gestionar defendiendo a los que menos tienen en esta sociedad, que cada vez son más por desgracia, y en ese debate que hacemos siempre, que es un debate muy nuestro entre el capitalismo y el trabajador, entre el capital y el trabajo, que la llamamos nosotros, pues la defensa de esa contradicción frente, bueno, a los que más tienen y a los más poderosos, pues se sitúa Izquierda Unida defendiendo a la amplia mayoría de la sociedad española que son, por desgracia hoy, los que están sufriendo las consecuencias de aquella mal llamada crisis que, como habéis visto, pues se ha eternizado en el tiempo.